Música Un botón de rota que bello se presenta, así también se ostenta María Virginal Así también se ostenta María Virginal, María Virginal Con más de 1500 niños y adultos celebró la purísima el alcalde de Paiguas, el señor Manuel Hurtado Este año la actividad se hizo con el apoyo de los productores Esto le agradecemos al señor y a la Virgen porque hemos pasado tantas dificultades del 2018 para acá Reducción de presupuesto, agradecimiento a esos productores, pues el día de hoy estamos apoyando Regalándole una canastita básica a las personas más pobres de este municipio Entregando 1500 paquetes El Edil manifestó que desde hace 10 años celebra la purísima La mayoría de los invitados son familias de bajos recursos económicos Seguimos también llevando la palabra de Dios a todas las familias Estuvo bien, estuvo alegre, nosotros venimos todos los años Alegre como ningún año porque es bien con orden Tenemos devoción a la Virgen y es nuestra madre que es la que siempre está al lado de nosotros Aquí pues con el alcalde que él ha tenido la tradición de celebrar la purísima también cada año Entonces pues aquí los reunimos para apoyar La actividad la realizó en el poblado de Hubo Norte Con cámara de Otoniel Mendoza Les informó David Mendoza